Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ya se acordeó Nanoncito Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo más tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Ellos son los chucutones Viene ese tambor Suenales ese tambor Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ay amor Ay amor Y me enamoraste por eso mucho sufrí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz